México es un país con una alta tasa de actividad sísmica debido a que se ve afectado por diversas fallas geológicas. La Ciudad de México se considera especialmente susceptible por su desarrollo y urbanización. Por ello, es importante plantear la construcción de una cultura de prevención que permita a la sociedad estar preparada ante eventualidades sísmicas desde la niñez. Pero para lograrlo, se debe involucrar a todos los responsables de la educación, gobierno, escuelas y familia como instituciones socializadoras. Nuestro proyecto tiene como finalidad generar un sistema que permita a los niños convertirse en actores activos en la mejora de las prácticas de prevención frente a sismos con su familia y en sus escuelas. Nuestro objetivo es generar una estrategia interdisciplinaria que permita a niños de cuarto a sexto de primaria adoptar las medidas de protección civil para estar preparados ante un sismo, ayudando así a la creación de una cultura de la prevención a través de cinco objetivos particulares. 1. Identificar los procesos de aprendizaje en los que se apoya la educación para la prevención de riesgos en la población infantil, así como sus preferencias de consumo en medios. 2. Evaluar los recursos respecto a sismos que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y otras instituciones ponen a disposición de la ciudadanía. 3. Aplicar los procesos de aprendizaje de acuerdo con lo diagnosticado previamente en la población infantil de cuarto a sexto de primaria. 4. Analizar la manera de fomentar la adquisición de hábitos de prevención ante sismos en la población infantil. 5. Proponer un sistema de comunicación y diseño sobre prevención ante sismos para la población infantil. 6. кровきます 8. Seいくccional de la tardía 7. p 44. 10. Saquem 36. 10. Saquem 37. 20. Saquem 36. 20. Saquem 36. Gracias por ver el video.